Ya que esto va a ir para el video de Youtube, es gusto personal eh, no se vayan a ofender donde vayan a ver que pongo cada skin Si voy a empezar con las ultimas dos, estas fueron las ultimas dos? Nuevas? Esta Goss, por mas que no la haya comprado Goss Esta no esta mal pero, no se a mi no me termino de convencer, tanto como Lila B, quizas a ultimo momento muevo eh, depende como vaya quedando el tier list, quizas muevo alguna ficha Ah esta es FNSS, no se, a mi se me hace normalita Esto se puede considerar skin tryhard, creo que esta va a ir al D eh, se va D Pero es que es gusto personal, a mi personalmente no me gusta, que se yo Lo que tiene bueno esta es que es exclusiva, ya no va a volver mas, en teoría, con todo lo de la FNSS Ey, el coso este del pase, esta bueno, es como que original no? Que se le mueven todos los chicles, los caramelos dentro pero, no va a cambiar mucho no? entre C y D Anda D, esto es un club D, Naomi, para mi esta muy bueno todo, solo que no conozco la persona La voy a poner en B, o en A, estoy entre B o A, a Naomi, las dos No se, la dejo en B, pero esta muy bueno todo, solo que, eh, quien es Naomi, no? La conocí por Fornique, esto es el paquete de inicio, si se quedan D Esto es club, la voy a poner en C, pasa que despues tambien esta el bicharraco este, como el que tiene los cuernitos Y la verdad que esta esta mejor que S, quizas la pongo en B, a esta, si esta la pongo en B y esta la pongo en C, al de los cuernitos Esto le ponen C, ey, S, van, creo que de lo mejorcito de esta temporada Tremenda obra maestra, 20, 10 y cos ¿Cuál esta? Tremenda obra maestra, me invito pícara Ah, ey, duende, S, ey, S, estuvieron muy buenas estas Es cierto que no hay como que mucha skin original de Fortnite y es pura colaboración pero estuvieron buenas estas colaboraciones Esto con que era, paquete Midas, Cristal y que mas, Midas, Cristal y el banano o Midas, Cristal y la renegada Midas, Ghost, pero recolor, Renegada, Ghost, pero recolor, Cristal, Ghost, pero recolor S, S, me estoy dejando influenciar, eh, lo dejamos en S, al Spider-Mena El de Tom, si lo voy a dejar en A, se endalla a C y Midas a B, ahí, ahí, ahí va, ahí mejor Para mi la salvada de esta es el estilo, lastima que no es la rareza serie de leyendas, no? Nos fijamos en todo, lo voy a dejar en B Y este bicho, este en D, la dejo en C por eso Esta, miau, quichiscientas mascaras D, D, esta, C, va, A o B, S no, pero está Ricky, el roconcio, lo dejo en A el roconcio Además por estar vinculado así al lore del fornicón Lo dejamos, lo dejamos en A, se lo mereci, se lo mereci La ponga en C, ya fue, de acá me libero quichiscientos espacios, si son ochocientas Ey, los recolor estos en versión cartoon, las ponemos en B Quizás me viene un poco arriba, no? Con los cartoon estos Ey, el gato, está goz, pero creo que en A es mucho Lo dejo en B, esta señora, lo dejo en B, eh No, pero es mucho B, la dejo en C, la dejo en C ¿Y esto? ¿De qué es esta? C D, va, 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 va de son Mmm, y Marcus y esta señora Es que yo menos Gears, lo dejo en B por, por ser leyendas Vamos pa' ver, estos dos se van a ir para A, eh Si, si, se van para A, el Silk Sonic ¿En el rebelión? ¿Así? Vamos en C Boba Fett, Boba Fett para mí ocupa lugar en A Por agradecerlo dejamos en C Y esta también, es lo mismo básicamente Cambio el color Las dos, ah, las dos fueron gratis Bueno, gracias Esta también fue gratis El de banano Híjoles Le dejaré en C ¿Este de Hawkeye? ¿Qué onda? Lo que estuvo riquid y esto fue la delta Bueno, a la muchacha la voy a dejar en A Me gusta mucho más la skin de la chica acá Ey, me van a llamar loco Pero yo a Naomi la voy a poner en A Es que se me hizo muy bueno el lote Ahí, ahí va para mí No sé, mucho, mucho colorcito por todos lados No sé, a mí me gustó ¿Monarca? La dejamos en C ¿Este viene? Este es un club, ¿no? Se va de Lo siento mucho, son Ahí está de los conceptos Las ponemos Están buenos los diseños, qué sé yo Quizás me gusta más este que este Sí, 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 sí La voy a dejar en C Sí, en C Y este señor también C D Eso también es del pase Voy a poner en C por el diseño y los estilos La llama también debería ir por esos Teniendo en cuenta eso No, no Este se va a C también ¿Qué es esto? ¿Esto del pase? Por si acaso La dejamos en D Es que no me acuerdo cuál es Esto fue de un paquete, ¿no? D Esto salió para Navidad, más o menos Se va a C, se va a C ¿Y todo lo de karate? Sí, todo lo de karate a C No me acuerdo ni los estilos que ofrecía Pero pienso que En C está bien Ey, lo nuevo de Marshmallow Lo voy a poner en C también A mí de esta chica me gustó La mochila, esa M Y de este creo que no me gustó nada Después de este paquete Y de este lote Sí me gustó el pico doble ¿Y esta señora quién es? Estas últimas tres Creo que solo me acuerdo de esta Le ponen en C Así a simple vista Parece que tiene un buen diseño, ¿no? Les voy a dejar en C Porque no sé ni cómo son Sí quedaría esto Yo pienso que está bien Es más El club del B No me está convenciendo mucho Pero sé La MJ esa que se filtró No está la imagen acá Suponiendo que salga Antes de que termine la temporada La pondría Entre A y B Está buena pero es sin clona Es una skin full trigger esa, ¿no? Pasa que hay gente Que ya la ha recibido La skin de S Entre S y A ¿No? A S o Sí S entre S y A Y Mary Jane entre A y B ¿Coincidimos en alguno? Hay muchos que pondrían más arriba Yo sí lo voy a dejar A mi top Es que es complicado Porque depende Que se tenga en cuenta Lo que vale Y lo que te ofrece O solo el diseño O qué sé yo Como que en parte Me fijé en lo que vale Y lo que te ofrece En parte me fijé solo el diseño Lo que está arriba del todo Eso sí no lo cambiaría Lo que me quedan dudas Por ejemplo Es lo de C Y alguna de D quizás Quizás subiría alguna de C Y quizás bajaría alguna de B Por ejemplo esta Quizás la bajaría a C Por acá dejamos el video Para Youtube Para quien le interese Les dejamos el enlace De esto en la descripción Por si quieren completarlo Y armar su tier list Va Arrivederchis Arrivederchis ¡Gracias! 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 Don't